Este programa es auspiciado por Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo, que tu inversión rinda al 100, pinta bien. Xtreme, un mundo de posibilidades. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Estudio Jurídico Rosero y Asociados. Rexona Clinical, con tres veces más protección en cualquier situación. Miércoles en Huevos Fritos. Muy buenas noches. Estamos en vivo a través del canal Armonía TV. También estamos en el Face, en la página de los Huevos, en Instagram. Twitter no tenemos porque hay mucho odio y todos hablan pendejadas. Sobre todo. Sobre todo. Pero estamos en todas las redes sociales subiendo contenido permanentemente. Gracias por el apoyo. Suscríbase, comparta, escríbanos. Si su mensaje es en buena onda, lo leemos y no lo bloqueamos. Exacto. Así de sencillo. Como tiene que ser. Para mí es así un enorme gustazo recibir hoy día por primera vez en Huevos Fritos. A la diva. A la diva. Pamela Estefanía Cortés Medina. The one and only. Y como tú lo acabas de decir, hoy sí podemos decir, desde la primera vez. Qué bien. Ay, el mejor momento. Gran canción. Gran canción. Sergio Zacoto, ¿no? Canción de Sergio Zacoto, sí. Pero Sergio Zacoto, el año pasado creo que fue, dijo en una entrevista con Gushmer, dijo, bueno, la verdad es que la canción de Pamela Cortés. Y dije, ah, te fregaste. Dijiste que era mía, ahora ya es mía. O sea, ya te fregaste esa cosa. Bueno, y los Crux se vuelven a unir, ¿no? Sí, van a ser. Solo por esta gira, es algo especial. Claro, por ahí saludos a William, que es el encargado. Sí, William Lucas, que ya se comunicó conmigo. Trataremos de tenerlos acá en el programa. Ojalá. No van a aceptarles. Como si él. Discúlpame, pero si. Perdóname, los Crux no se prestan para esto. Oye, si William está que me ruega. No, no hay. No hay. Perdón. No hay agenda. Aló, Sergio. Entonces, no, vamos a hacer algo súper interesante con la gente de Crux. Ya les voy a contar, desde la próxima semana vamos a estar promocionando un poquito lo que va a ser el concierto. Así que. Máximo. Sí, sí. Increíble que se hayan juntado otra vez los Crux. Sí, súper, súper, súper chévere. A ver, estuvimos conversando, nos topamos antes de empezar el programa. Y yo te digo, no estabas en México y me contestaste, bueno, todo el mundo piensa que estoy viviendo allá. Sí. En qué momento, y eso no lo entiendo. Como la jubilación de Aladín. Porque si la prensa, si la prensa te dice algo, es verdad. Tú lo crees, claro. No. No siempre. Hay que generar, hay que generar. Entonces, yo les creo. Exacto. Porque son periodistas. Y ellos. Y ellos. Oye, no seas hablador. Oye, no seas hablador, Javier. Bueno. Y ellos no. Yo leí. Y corroboran la información. Yo leí en la prensa que tú y David. Harutunian. ¿Cómo? Harutunian. 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 David Harutunian se mudaban a México al DF. Bueno. ¿Cuál es la realidad? Después de la salida de David de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. Ok. Ya. Lo invitaron a México a dirigir unos conciertos en Guadalajara. En una orquesta súper importante de Guadalajara. Hermosa, hermosa. Dio algunos conciertos allá y volvimos. Eso fue todo. Eso fue todo. Fue muy importante, fue muy mediático y creo que también por la salida de David en ese momento, que fue como un choque de qué pasó, por qué salió. Claro, cuando te acostumbras a una gestión. Exacto. Correcto. Entonces, por qué salió. Leí tu tuit. Claro. Y leí la contestación brillante que le hiciste a esa persona. Muy bien. Muy bien. Con guante blanco. Yo siempre con guante blanco. Los sucios y los puercos no los publico. No soy ingenua, pero no publico, no tiro tierra tampoco. Claro. No, no. No es necesario. Estábamos hablando de la música de Crux Encarnats que se juntan de nuevo para hacer un tour. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿En qué parte de la música te encuentras? ¿Piensas incorporarte a esta nueva tendencia? No tengo grupos aquí en juntarme otra vez. Entonces, no, no, pero yo con mi grupo sí me junté hace un par de semanas con Támesis. Ustedes sí, sí los vi. Sí les di retweet por ahí. Muchas gracias. Pero me refiero a regresar activamente. Con las paquitas. ¿Me pongo el short de Paquita? Con las paquitas. Listo. Los bajitos. Ahí está. Por eso era, ¿no? Qué manera de joder la tuya. Sí. No sabía dónde ibas. Pero mira. Pamela, ¿qué tanto recuerdas de ese momento? ¿Lo recuerdas todo? Todo, todo. O sea, no hay ningún detalle que se te escape. De ahí nada. No creo. No creo. Tú estabas trabajando en Ecoavisa. Claro que sí. Claro que sí. Y tú lo veías, el señor. Era un señor. Claro. Para mí era un señor. El tío Javier. El tío Javier. El tío Javier. Por supuesto. El tío Javier. No, era el guapo de los pasillos. Era, ¡Ah, Javier! Seguramente tienes alguna foto cargándote. Esto ocurre, ¿cuánto tiempo después de que te seleccionaron? No, a ti te seleccionaron Paquita, ecuatoriana. Sí. ¿Y después de cuánto tiempo se da esta visita? Como unos cuatro meses después. Hubo una larga preparación. Y tú llevaste una canción escrita para ella. Así es, así es. Pero está igualita, oye. ¡Aww! Sí. Lo que hace el Botox. ¿Sabes que yo sí recuerdo el momento de la premiación? Yo fui el conductor. Tú eras el conductor que ponía el sombrero. ¿Te acuerdas de esa cagada que me mandé? Casi se manda. No, es que este casi como en lo de la... Oye, cara de qué. No, no dije cara de. ¿Qué dijiste? Casi la ca... Cara de. Casi hace la... No, no. La casita. La casita. No sé en qué estaba pensando y para que vean que cualquiera no puede hacer una cagada. Eso quise decir, eso quise decir. No lo voy a decir, pero eso quise decir. Bueno, pero dígalo. Fue una cagadota. ¿Qué hiciste? Sí, es que este man tenía el sombrero, perdón, señores Extreme. Pueden contratar los servicios Extreme. Entonces, viene con el sombrero y están las dos... Finalistas. Finalistas, ¿no? La última. ¿Cómo me digas que te mandaste la de mis universos? Casi, casi. Johanna y yo. Entonces, viene y dice, y la nueva Paquita es, y con el sombrero Don Huevo Frito, casi le pone el sombrero a la que no era. Oh, my God. Me hice el chistoso y qué sé. ¡Ah! Y la gente se amagó. Imagínate ese aplauso así como que... Claro. Como el man de mis universos, pero en Paquita ecuatoriana. Claro, claro. Y ganó esta tachuela que estaba ahí. ¿Qué nivel de estupidez que a mí me parecía gracioso hacer algo así? Pero es el periverso. No, ¿sabes qué? También estabas madurando tú, conociendo este mundo, aunque ya tenías unos cuantos años en televisión. Es que yo empecé igual peladito. Claro, entonces, eras un pelado ahí. Entonces, tú estabas jugando también. Me parece que en ese entonces se podían hacer esas... Cometer esas errores graciosas. Hoy en día me hubiesen incendiado. Y las redes sociales son de terror. Claro, no. Afasado. Pipón, hijo de... Como incendio californiano forestal. ¿Verdad? No quedaba secuoya parado. Me sacaban la... Pipón cachudo, hijo de... Si no les da para más. Claro. No les da para más. Te amo, te amo, te amo. Te amo, Javier Pimentel. Hay que reírse. Pamela, una vez, después de la Paquita, ¿cuánto tiempo estuviste en ese personaje de Paquita? El Rincón de los Bajos. El Rincón. El Rincón habrá durado creo que unos dos años. ¿Y cuándo lanzas tu carrera artista, o sea, como solista, después de cuánto tiempo? Siempre estuve sola y marginada, siempre fui solista. Pero ya no de Paquita, o sea, ya no de infantil, sino ya juvenil, cuando salió también Támesis, más o menos, ¿no? Creo que yo tenía 15. 96. Ahí está, 96. 96. Yo salí con mi segundo disco. Tu primer disco fueron las canciones que le cantaste a Chum Chum. Y las del Rincón de los Bajitos. Así es. Eso fue, tenía 11 años, ya tengo 42. Oh, wow. Ay, estamos igualitos. ¿Que viva el Botox? Mira, mira eso. Ya. El casete, marica. El casete. El casete. El casete. El por pato casete. Yo no llegué a casete. Y eso que no le tomaron foto al acetato. Yo tengo el acetato en casa. De verdad. Tengo acetato. Yo no llegué a eso. Mira eso. Oh, Jesús. Re amo. Oh, Dios mío santo. Y hasta sin dientes. No, Tapavela. No tienes dientes. Sin dientes, con ojera. Qué lindo. No había secador de pelo, plancha. Es lo que hay. Ok, mira. Ahí estás con brackets. Con brackets y con elásticos amarillos porque estaban de moda y ahora ya parecía sarro, pero eran amarillos, neón. Claro. Claro. Las primas. Las primas fue un proyecto muy bacán. ¿Cuántos años tenías ahí? Fue precioso. Sí, sí, sí. Precioso. Yo habré tenido 24, 25. Estaba Juan Carlos Ramá, Román. Roberto. Roberto Manrique, estaba yo. O sea, era un grupo precioso. La pasamos muy bacán. Me parecía adelantado a la época, de verdad. Sí. Muy bacán. Iba adelantado. Tenía propuestas muy modernas. Muy bacán. Y eso era lo bonito de este proyecto de mis primas. Tremendo proyecto. Y ahí está viviendo. ¿Se puede ver eso en YouTube? Creo que sí está. Ahí en YouTube. De ley. De ley que está en YouTube. Yo nunca pude ver. Nunca tuve la oportunidad de ver las primas. A mí me encantó. Escuché mucho, pero no vi. Así que voy a buscar en YouTube para ver si está. Despedido. Perdón. Claro, tienes que ver la vida del artista. Que está muy importante. Por lo menos disimula. No hagas el comentario. O sea. Nunca he visto. No lo vi. No había visto. No vivía aquí. Ah, qué interesante. Ay, basta. Peor. No vivía aquí. Y no tenía las facilidades de poder ver. Antes no había. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ya, el contrato, el contrato, el contrato. Sí. Al contrato. Sí, vino con contrato para el programa. Así es. Carmen, explícame. Sí. Por ejemplo. Si preguntan vainas fuera de lugar, yo simplemente me levanto y me voy. No, nunca vamos a preguntar cosas fuera de lugar aquí. Fuera de mi lugar. Ella fue rompecorazones de chiquita. ¿No? De hecho, tengo algunos amigos que se morían por ella. No. Por ahí casi digo el nombre, pero. No, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir. Enseguida el incendio. No lo voy a decir. Pero no, en serio, en serio. O sea, de mi grupo de amigos, tú, había mucha gente que se moría por Pamela. Véjame. Yo la conozco. No, qué cero. ¿Qué? Puede ser el padre. ¡Ay! Qué horror. Qué feo, Danilo. Qué feo que digan esas cosas. Qué horrible. Qué horrible. Cómo joden a la foquita. Esa es la foquita. Pero no, no es la foquita. No es la foquita. Ya. No es la foquita. Ok. Pamela, estás haciendo música ahorita. Yo te pregunté hace un momento si te adaptarías a esta nueva tendencia musical, ¿no? A estos nuevos beats, a estos nuevos wow. Más y más, que meterme a la onda urbana y esas cosas. Exacto, exacto. Yo no digo que no. ¿En qué onda estás? No, no diría que no. De hecho, ahorita, bueno, hace poco saqué una nueva canción que se llama Canto de Paz y es una balada que habla sobre el dolor, sobre sanar heridas emocionales, físicas, de cualquier tipo. Tú la escuchaste hace poco. Tú la escuchaste en vivo con la orquesta, con mi esposo. Y la verdad es que, mira, sí, ahí está el video que hace poco salió. Canto justamente habla de este dolor que he vivido en los últimos tiempos. Obvio. Físico y emocional. Y creo que, en general, habla de sanar, de buscar un grito desesperado en el cielo, un rayo de luz que te abra un camino nuevo, a sanar lo que sea que quieres sanar. Amén. Hoy, en un país de violencia, en un país de incertidumbre, donde no sabemos si nos vamos, si nos quedamos, qué hacemos, si inviertes, si no inviertes. Sí. Sobre muchas cosas. Qué duro, ¿no? En 2023. Todo habla. Y mira cómo es la vida que te permitió estar hablando de una cosa que hace veintipico de años, cuando interpretabas, yo nací aquí, esperábamos ya que obtengamos esa reflexión que nos obligue a corregir, ya, y mira lo que estamos viviendo. Así es. Veinte años después no pudimos corregir, estamos peor. Y hemos sido tan permisivos. No, sí hemos corregido. No puedo decir que nada. Se han corregido cosas, porque si te pones a comparar, hace veinte años la gente ninguneaba a su artista. Es verdad. No consumía a su artista, no iba al concierto del artista ecuatoriano porque era cualquier huachafada de mal calidad. Y aunque sí, por supuesto, que queremos ir a ver a los otros artistas de afuera y se consume sus conciertos, ahora sí te llena, por supuesto que te llenan, los intrépidos se presentan, llenan, los crux se presentan, llenan, sí, también si se presentan, qué sé yo. No llenan. Bueno, pero van. Sí llenamos. No, sí llenan. Ya, o sea, tienes gente, tienes gente, salen un montón de artistas nuevos que tienen un fandom de locura. Entonces, sí ha habido un movimiento distinto en eso, en crecer, en creer en lo nuestro. Pero también los artistas. Sí, falta, nos falta un montón. Pero también los artistas se volvieron más profesionales. Por supuesto. Hay más exigencias. Y aparte ya te preocupas más por dar un buen show. Antes tú ibas una tarima y no ponías ni una pancarta atrás. Eso es súper importante. Entonces también le estás dando algo al público. Algo de lo que yo aplaudo un montón y muy queridos y respetados, Javier Cueva, Jonathan Estrada, ellos ponían sobre la mesa, ¿por qué solo el artista internacional tiene este sonido? ¿Por qué solo el artista internacional tiene esta luz y escenario? Lo nuestro es lo que tiene que ir primero, ¿ya? Y te he visto y suelo cumplido, bucket list, ya, segundo evento que estoy cerca tuyo trabajando. Y el ensaice, por ejemplo, qué buena puesta en escena. Eso quiero preguntar, eso quiero preguntar. A ver, ¿tuviste un evento la semana pasada? Sí. Que fue producido, ¿no? Un sinfónico. Trabajo en equipo. 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 Pero Daniel nunca nos cuenta nada de lo que hace. Porque eres así, ¿eh? Porque es un evento privado. Era un evento privado y él nos va a trasear. No, no, no. A ver, si lo podemos... Oye, eso que no te cuento, que hizo una gala, una cena con lo élite de Guayaquil. ¿Tú crees que ni siquiera...? Era benéfico. Era benéfico. Era benéfico. Es lo que yo le conté. Oye, yo lo voy a bloquear. Al Fombreroa. A mí tampoco me invitó. Es que no somos élite. Fue la... La Titi, la Pupi, la Cuki. No, tú siempre vas a venir a mi padre. Claro, la Cuki. La Titi, la Cuki, la Tuti. La Cuki no boa. La Pupi, Kiki, Kiki. Exacto. Todas sobrinas de Isabelita. Todas, todas. Nada más. A ver, algo importante, resumen ejecutivo. Y no es un tema publicitario, pero eso hay que destacar que sí tenemos igual la empresa privada que apuesta a la cultura, es un cliente que es el laboratorio Siegfried y tratamos de todos los años artistas locales la puesta en escena que se merece porque es un regalo para los médicos porque la música es la medicina del alma. Y sí, fue verte sanador. Sí, sí, fue un orquesta y David, David. Oiga, Ñaño, un profesionalismo. Qué bacán. Es puro. No, creo que así tiene que ser. Pamela es pro, pues. Pamela es pro. Oh, mira, lo que pasa es que fue un evento muy bonito, muy lindo, que Siegfried ha creído en nosotros, que Daniel haya dicho, vamos a producir esto. Justamente David y yo, mi esposo y yo, tenemos un nuevo proyecto que ha salido esta semana. Hemos abierto una fundación que se llama Fundación Arte Libre para promover el arte de distintas formas, la música en distintos lugares, dar capacitaciones a niños de escasos recursos o lugares donde no llegue el arte, hacer conciertos también. También parte de esto se ha abierto una nueva orquesta que se llama Arts Liberum Orquesta. Ya, y Arts Liberum Orquesta y justamente pues esta semana tuvimos el primer concierto. O sea, se montaron a la competencia. No, ninguna competencia. Esta es abierta y por ahí habrá Arts Liberum, y Arte Libre. Es el arte en cualquier lugar, donde tú lo quieras, ahí va a estar, ¿ya? Importante llevarlo, ¿no? Es más difícil acercarlos al arte. Exacto. Hay que llevar el arte. Exacto, exacto. Hay que llevarlo y también hay que venir. Hay que hacer las dos cosas. Entonces, en este caso, justamente teníamos el proyecto ahí listo, a puertas, y nos dicen queremos un concierto para Mela Cortés, David Lutunian, queremos que sea orquestal y con la banda también. Y dije, espectacular. Nosotros, no sabes, yo soñaba, y Naime Dajek, por favor. Ay, hermosa, Naime. Magma de Marilina, fabulosa. Naime, maravillosa. Es un regalo para los médicos. O sea, se alinearon los astros, o sea. Sí, y cuando tú me dijiste que queremos, le digo, Daniel, justo salgo en una semana después del evento de ustedes con todos estos proyectos con mi esposo ya de una forma abierta. Entonces, si tú, cuando quieres hacer un concierto sinfónico, me avisas, puedes contratar los servicios de la orquesta, por favor. Ahí la tienes, armada con arreglos del señor David Lutunian. ¿Y quieres saber algo? Increíble. Cuando tú quieras impermeabilizar algo, ¿ya? Cuenta con los servicios de Pinturas Unidas. ¡Fantástico! ¿Ok? El premio es que vea la mejor versión. Danilo te ayuda, Danilo te ayuda, ¿ya? Y Pinturas Unidas también te ayuda. No, porque sabían ustedes que Pinturas Unidas cuenta con un nuevo producto que impermeabiliza cisternas, piscinas, muros, reservorios de agua y más áreas donde se concentra abundante humedad. Ahora con el niño. Ahora que viene el agua, se trata de Unicret con base cementicia y excelente adherencia. Es fácil de limpiar y se recomienda aplicar en estructuras horizontales o verticales donde haya presión directa del agua sobre la superficie impermeabilizada para que no te pase lo de la otra vez que estabas tirándole agua a tu hermana, ¿no? Sí. O sea, no fue culpa mía, pero... Unicret, imagínate este, jalaba la válvula y toc, toc, todo le caía a la ñaña allá abajo. Perdón, tengo... Ya. Es fácil de limpiar, ya lo dije, ¿no? Está disponible en color blanco o gris. Impermeabilizar todas las áreas húmedas. Pinta bien con Pinturas Unidas. Para mayor información ingresa a www.pinturasunidas.com. Yo estoy alucinado, obviamente con el premio ITV, la mejor mención, pero sabes que mientras hablabas todo esto, digámoslo en público porque a mí me gusta y con tu energía acá decretar, imagínate el show Danilo Rosero sinfónico como Daniel Boaventura, From Russia With Love, o sea... Imagínate con esa voz, con esa voz. Contrate, joven. Tú das la talla. Yo le hago un precio especial, no se preocupe. Perfecto, está bien, sí, vamos a conversar, vamos a conversar ahora. O que también puede ser Ecuador sinfónico, los mejores exponentes también, ¿no? Para Navidad vamos a hacer algo, rapidito. Eso, eso, ya volvemos. Atención, la opción de internet hoy. Es extreme, es extreme. Acción, dale play a esta canción con... Con Wi-Fi, con Wi-Fi. Toda la gente llega y se conecta con mi flow. Si con extreme navegas todo el mundo dice wow. Es extreme, es extreme. Extreme, un mundo de posibilidades. Cuando tengas problemas legales, hay varios aspectos que debes tomar en consideración para la mejor defensa de tus intereses. Experiencia, capacidad, preparación académica, confianza y seguridad. Todo eso lo encuentras aquí. Deja tus problemas legales en nuestras manos. Estudio Jurídico, Rosero y Asociados. Tomarme unas bielas con la gente después del trabajo, pinta bien. Tener una meta en común como pareja, pinta bien. Invitar a unos panas a inaugurar mi casa nueva, viendo partidos de fútbol, pinta bien. Que mis hijos se diviertan en casa, pinta bien. Calidad, duración, ahorro garantizado. Con más de 1950 colores. Pinturas unidas. Pinta bien. Yo pienso que al menos los hombres tienen que respetar el bloqueador solar. ¿Ese cómo se hace? Es un bloqueador solar. Ay, no me vas a decir que no sabe lo que es bloqueador solar. Es un bloqueador solar, pero me entiende. Respeta bloqueador, pues. Yo lo respeto. Yo sí le digo flaco. Yo te uso. A ver, déjame usarte. Le digo flaco. ¿Puedo usarte? Sí. Ahí lo respetado lo uso. Pero ya verte poner el labial. Claro, que te vean que te... Te van a encamar durísimo. O sea, eso es algo que... Sí, exacto, exacto. Entonces... ¡Ale! 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 ¿Qué te hace sudar? Solo un especialista como Rexona Clinical te ofrece tres veces más protección en cualquier situación. Como el sudor de la primera cita. Y el sudor de una entrevista de trabajo. No importa que te haga sudar. Rexona Clinical te da tres veces más protección en cualquier situación. Encuentra también el Sachet Clinical por 25 centavos en tu tienda más cercana. ¡Ale! 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 Regresamos a huevos fritos y como siempre con buenas noticias. A través de la dirección de aseo cantonal, mercados y servicios especiales, el municipio de Guayaquil ha dado mantenimiento a la red de mercados municipales. Además, ha organizado ferias ciudadanos beneficiando a 1.300 comerciantes autónomos no regularizados. Este es el inicio de un Guayaquil de oportunidades. ¿Por qué Guayaquil volvió a ser de los guayaquileños? Danilo José. Danilo José. Eh, Pamela. Que de hecho Danilo Fernando. No, no, Pamela. Ahora, este, ¿qué pasa con la actuación? ¿Qué pasa con la actuación? Sí, sí, con la actuación. ¿Qué pasa? O sea, vas a hacer algo, tienes planificado algo. Sí, me sonó el reclamo, perdón. ¿Qué pasa? El teatro, ¿en dónde está el teatro así en tu presente o futuro? En mi presente o futuro, o sea, si a mí me contratan para hacer teatro, yo hago teatro. O sea, cada vez que me llaman para un proyecto, normalmente ha sido proyecto de teatro musical. Teatro musical, claro, claro. Exactamente, si te tengo en escena, tienes que cantar. Hágale todo, le baila, le canta, le brinca, todo, ¿no? Correcto, correcto. El combo completo. Me fascina el teatro musical. Tuve algunas limitaciones físicas para estar haciendo muchas cosas, pero ya, ahora estoy volviendo a salir, entonces ya puedo hacer todo otra vez, digamos. Y el teatro a mí me fascina, la actuación me encanta. Pero hay que ver cuando salga alguna otra nueva propuesta. ¿Y qué consideras a la hora de aceptar? ¿Qué considero? Sí, si es una buena adaptación, si las canciones están bonitas, a lo mejor las canciones no te pueden gustar. Si no me gustan, meto cuchara, hasta que me gusten. Ok. Pero un proyecto puede no... Eso también. ¡Obvio! A ver, pero eso es un profesional de verdad. Y él iba a decir, no, por billete no, sí, por billete. A ver, eso es un profesional de verdad, un profesional de verdad, sea para lo que te estén contratando, tú tienes que llevar tu aporte desde tu área en cómo mejorar eso global porque lo va a beneficiar a todos. Eso es un verdadero artista. Claro, pero también hay el ego, ¿no?, de la persona que recibe la crítica o los que no aceptan los cambios, que no yo hice. Entonces, no trabajas así. Yo soy el director. Yo soy el director. Tú eres la actriz. Si tú quieres cantar esto, cánta lo que yo te doy. Ya. Entonces, también hay mucha... Exacto. No es tan fácil. No es tan fácil, pero también tú dices, bueno, me estás contratando por algo, creo que me traes por algún aporte que yo pueda hacer. Entonces, trabajemos en conjunto. Por suerte, todas las veces que he trabajado en teatro, ha habido 100% de apertura en eso, en sugerir ciertas cosas con todo el respeto del mundo y se ha logrado llegar a un consenso en las diferentes obras en las que he estado. Pero me encanta el teatro, me encanta. Si tú peleas mucho en tu profesión o en lo que estás haciendo en tu actividad, ¿eres así de jachuda, de temperamento fuerte para defender? ¿Te han contado algo? No, no sé. A ver, yo acabo de trabajar con ella y cero, ¿ah? Bueno, bueno. De verdad, yo acabo de... Déjalo que piense que soy dulce. Porque después no le invitas a los eventos élites, pues. Ah, siempre bienvenida. A ver, te digo, ella es mi evento élite. Yo te cambié la capeta completamente. Ella es el evento. Escucha. ¿Eres mal genio o eres cabreada? Sí. No. Sí. No sé. Sí. A ver, bueno, me voy a defender un poco. OK. Uno de mis apodos hace... Sí que fuiste cabreada. Gracias, sí. Sí. Chuzo, qué difícil aceptarlo. Es que sí. No, mira, ¿sabes qué? No, momento. Exacto. Ser mujer y tener que trabajar con mucha gente y dar comandas, creen que uno tiene que ser dulce, maravillosa y femenina. Requiere carácter. Exacto. Entonces, hay que tener carácter, hay que estar bien parado, hay que ser firmes. Lo que no está bien no funciona, tiene que abrir la puerta y retirarse y darle paso a alguien más que va a ser puntual, que va a ser cumplido, que va a ser profesional, que va a ser respetuoso y va a tener buena energía en el equipo. Entonces, de eso se trata. Entonces, si ahí dicen que yo soy enojada, podría ser, pero yo no lo veo como enojada. Soy muy profesional, soy muy respetuosa con los que están en mi espacio y espero que ellos también respeten todo el espacio en el que... ¿Y en tu día a día? ¿En tu casa? No, soy un solcito, soy un amor. ¿Solcito de Guayaquil o de...? Ay, ay, yo te dije, te advertí. No me digas que no te advertí en el camión. Llegó, dijo, está con un cuchillazo. Porque hay solcito, hay el solcito de Guayaquil y el de Canadá. No, el solcito así, cinco de la tarde en Olón, así, ese rico. Claro, anaranjado. Un solcito paradisiaco. Sí, no, ahí sí soy yo. Ni una nube. Nada, yo soy suavecita, manejada por mi esposo, por mi hijo. Yo soy un pancito de Dios. Déjame creer eso. Bueno, tenemos comentarios, ¿no? Preguntas, tenemos preguntas. No, comentarios. Comentarios, vamos a leer los comentarios. ¿Quién va a comentar? A ver, Estela Ortega, 2009. Danilo, porque puede. Un guapo tiene cómo decirle feo a alguien que lo es. Te apoyo, guapo. ¿Por qué se le carga a mí? Pero Víctor sí es guapo, tiene su piel. A ver, a ver, yo hice, yo quiero, porque me han rayado. ¿A quién le dijiste feo? A ver, yo, por molestarlo. ¿A quién? Estuvo Víctor Arauz aquí. No es feo, perdón. No es feo, no, yo también digo lo mismo. No es feo, por eso alguien lo ve bastante. Escúchame, lo que pasa es que, ok, estábamos con Víctor aquí, estábamos con Víctor y Víctor está hablando de que él, gracias a Dios, ha tenido mucho trabajo, mucho tiempo, ¿no? Y que sus proyectos funcionan y todo. ¿Y ahí dónde está lo feo? Y yo le dije, y tú no eres guapo, entonces de verdad tienes talento. ¡Víctor, infeliz! Tienes talento. Eres un infeliz. Pero por joder, pues. O sea, Danilo y su ego tienen más airbags que el changán, porque estuvimos en Quito. ¡Oye! Ya te dijo tu changán, ¿eh? Es como yo le digo al torero. Porque a veces se la sacan. Y por joder, obviamente, por decirle, tú si eres talentoso, no, no, como que. ¡Qué bestia! Ya, entonces. A ver, que él no desarrolla su sex appeal como que soy papi Ricky, es otra historia. Pero ese muchacho está guapo, está lindo, aparte de talentoso. Tienes agilidad mental, una cosa de loco. Entonces la gente se ha matado de risa. Por eso alguien lo ve con mucha atención, una persona especial de nuestro país. Sí, sí, sí. Vamos a otro mensaje antes que la caguemos. Debería, debería. No, ¿por qué la vas a cagar? Bueno. Yo quiero que diga el nombre. Nunca lo diga. Jamás. 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 Ya escuchará. Está bien. No era problema. Mira eso. ¡Ves y cuente! ¡Ves y cuente! ¡Ves y cuente! ¡Qué programón! Mis huevitos nunca fallan. No se imaginan cómo nos hemos reído mi esposo y yo. Les escribí una costeña que vive en Quito, casada con Serrano. Millón de felicitaciones. No me canso de verlos y de admirarlos. Estos invitados estuvieron de lujo. ¡Qué nivel! La Michi es un crack. Una agilidad mental increíble. Cuando vienen a presentarse en Quito, besos. Y sigan entreteniendo con su programa y sus invitados. Bien. Un máximo. A ver, Marilu Berger Delán. Danilo sin filtro alguno. Víctor Arauz. Sí, me parece guapo. O claro, al lado de Alex Bisuete. ¡Ay! ¡Qué cosa que duele eso! Pero al lado de Japín, Iván y Rosero, me encantaría su personalidad. ¡Qué horrible! ¡Oye, qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Sin filtro! Además le pagó a esa niña para que... No, mentira. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Gina linda Montaneda. A ver, Víctor Arauz es un muñequito. Cuidado que Dorita Palmundo le jaroña la cara. Dorita es la que más ve este programa. Es la mamá. ¡Ay, qué hermosa! No, y Dorita escribió, pues. Defendiendo. Claro. Cuidado con mi chiquito, puse. ¡Es bello, Víctor! Y Danilo, cuidado con mi chiquito. No, no, no haga eso, Dorita. No, Dorita, Dorita. Ahí está, lejan eso, por favor. Es una bella. Marian Tomasías. Acuerdo total con Daniel. Víctor tiene su pinta. ¿Qué le pasa a Danilo? Demasiado rayes. A ver, que a veces Danilo tiene que ser el más guapo. ¡Ay, basta! Estaba molestando. Ahí está, Dorita Palmundo. ¡Ey, niños! Mi bebé es hermoso. Así es. Un aplauso para Dorita, por favor. Dorita Bella. Doris Medina 7662. Entonces, es cuestión de gusto, porque a mí me gusta a Víctor y no me gusta a Danilo. ¿Viste? A ella le gusta a Víctor como le gusta a una amiga nuestra. ¿Sabes? ¿Por qué escogen estos mensajes? No sé. ¡Ay! Multados en... Multados adentro. Angelo Create Music. Grande. Víctor, carajo. Top actor de Ecuador. Gracias, huevos, por invitarlos. Oigan, y recuerden que ha estado en casa haciendo Fabiani, este... Sí, lleno total. Soldado. Una locura. 34 personajes. Así es. Aprovecho para agradecerle a Dianita Arroba porque me llamó para las entradas. Y fui... Nunca, ¿no? Nunca me llamó. Nunca me llamó. Lo mismo con el estreno del canal. Él se queda en las invitaciones y nos cuenta ya aquí, mientras estamos grabando. Ay, es que no... Te estoy diciendo que nunca me llamó. Y le escribí, nunca me... No, 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 no. O sea, la están rayando. Le hicieron perro muerto. ¿Cómo es? Ajá. La están rayando. Dianita. No te puedo creer. No me la rayes a Dianita. No la rayen. Porque no lo indica. A ver. Ella es linda. Puede ser que se le haya perdido el teléfono. Yo leí muy buenas críticas. A veces cuando roban los celulares uno pierde el teléfono. Pero ustedes nunca se van a poner de acuerdo. A ver. Es que después dicen que el divo soy yo. Y no será. No. A ver. Lo que pasa es que... No, no eres el divo. A ver. Lo que pasa es que a veces confunden un poco lo fabuloso que puedo llegar a hacer. Ay, basta. Dibajo. Pero nada, sí. Listo. Claro. A ver, vamos. Link 94E7. Increíbles. Me encantan. Siguen llevando invitados a este nivel para que nos sigan alegrando los días. Danilo, guapísimo. Ay. Sí. ¿A cuánto pagaste? No puso pilas ahí. ¿Cuánto pagaste? El troll center de Danilo. Nada. ¿Troll center? A la gente le gusta decir la verdad. Eso es lo importante. Pero es verdad, Danilo. O sea... Pero a ver. Antes de lunes. Antes de martes fue lunes, ¿verdad? Lunes. No, puedes tempar. Ay. Bien jugado. Pinta bien. Pinta bien. Oye, y ahora él necesita un rechazo de clínica. El señor Pimentel. Me intimida, me intimida. Ay, no, 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 no. Pamela. Y me hace sudar. Ya se sudar. Ya se sudar. Ya se sudar. Pero no pasa nada porque yo uso rexona clínica. Es sudarón. Porque uno suda, ¿no? Claro. Las personas sudamos cuando nos ponemos nerviosos. Qué vico sudar. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando enviamos un mensaje, ¿no? Nos equivocamos, ¿no? Y mandamos un mensaje por error en la primera cita. Porque cualquiera de esas situaciones nos pueden poner nerviosos. Así que no te preocupes. Usa rexona clínica el tres veces más efectivo que ya lo repito siempre de esas bolitas que se atascan, que no ruedan y te dejan marcado así. Se pega. Claro. Te daña la camiseta. Horrible. Te manchan la ropa. No. Rexona clínica. Quieres sentirse fresco. Sentirse un bacán. Ah, y que Pamela Cortés... Le diga lunes. Le diga lunes. Y ahora, vamos contigo. Rexona clínica. Danilo José. No importan los lugares ni las edades. Todos son bienvenidos en el mundo de posibilidades de Xtreme. Internet 100% fibra óptica. Para jugar con tus amigos, tiktokear, ver tus películas y series favoritas. Contrata tu plan ahora. Xtreme 100% fibra óptica. Buenísimo, Xtreme. Por ahí, Pamela ya hizo la... Claro, también ahí. Claro. Doble mención. Claro. Doble mención. Ahora sí me llega un porcentaje, gracias. Exacto. Hoy este paso de catarsis ha estado más catársico que nunca. Correcto. La verdad que sí. Correcto. ¿Cómo estás en ese... en el rollo de mamá? ¿Cuántos años tiene ya tu hijo? Diez. Va complicado. Diez. ¿Cómo está su personalidad? Tú piensas que... O sea, imagínate. Hija de Pamela Cortés y David. Se inclina hacia el arte, hacia la música. ¿Por qué onda va caminando tu hijo? Mira, a veces David y yo pensamos que Dios le da a ciertas personas cosas que no necesitan. Ya. Es el caso de mi hijo. Le dio oído absoluto al que no le interesa hacer nada de música. Pero es muy chiquito. No, un niño, desde los cinco años te das cuenta que no, oído absoluto, oído absoluto. Y le pica absolutamente todas las notas. Pero lo he puesto en clases de algo. Y te la canta donde es, no donde quiso, donde es la canción, en el tono que es. Y no le interesa. Y si le haces tocar piano, toca bien, pero no le interesa. Y la gritar, pero no le interesa. Y tú. Pamela Linda, pero tú hiciste la música mientras estabas embarazada. Sabes que con mi hija, a mí me ha pasado eso y es frustrante. Porque mi hija tenía seis años y tocaba el violín. Pero ya, se le pasó. Y yo, por Dios. Me tocaba Star Wars. ¡Wow! ¡Qué increíble, Rafa! Y yo, chuta, ¿y qué pasó? No, nada. Ahora, después, guitarra. Y le dio a la guitarra, no, me aburrí de la guitarra. Pero sabes que no. El ukelele. Ya, claro. Le dio por el ukelele. De ahí tuve una fase de piano. Sí. Ya, y estaba, le regalaron un sintetizador y estaba haciendo música y cantando. Y de repente ya se olvidó de eso y ahorita está jugando fútbol. ¡Qué increíble! ¡Pero está bien! ¡Qué bacán! ¿Sabes qué? ¡No es bacán! Por lo menos no es padre. ¿Tú sabes cuánto me he gastado en profesores? Claro, por lo menos no es padre. Por lo menos no es padre. Por lo menos no es padre. Oye, pero con todos esos instrumentos puedes hacer una orquesta. Los tienes ahí en la casa. Ya, y es arquera. Aprovecha. Para que la fundación de Pamela. A ver, vete. Dóname a la fundación. Es parte de la selección de su curso y es arquera. No te puedo creer, qué linda. Y yo siempre le digo, ¿por qué vuelve a la música? Música no dejes de cantar. Siempre se lo digo. A ver. Porque además canta bonito. Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí, sí, le he escuchado. Sí. Entonces, pero no le interesa. Mi sobrina. Está bien que no le interese. No, no está bien. Sí, está bien. No está bien. No te hagas carajear. Habló el padre de familia. Sí, claro. No te hagas carajear públicamente. Y por suerte no es brava, pues, ¿no? Bueno, el lunes te iba a decir. Ay, te llegó. Qué goza. No, mi sobrina, mi sobrina, mi sobrina comenzó a aprender piano. No le gustaba, no le gustaba, no le gustaba. Y la mamá, mi hermana, la obligaba a las clases de piano. Eso no se hace. Está bien. Ahorita no lo suelta el piano. Horrible. Le duró el no me gusta, que no es que no le gusta, sino que tenía, iba a ver iPad o iba a hacer otras cosas. Ah, otros. Ya, otras cosas. Y no es que no le gustaba, sino que se distraía mucho. Y ahorita ama el piano. Todos los días escucho que está tocando piano. Y ama el piano. ¿Pero por qué? Porque la mamá no se dejó, no estoy diciendo que están haciendo un mal trabajo, que han hecho un mal trabajo. Simplemente que hay personas que son más, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces y ya. Doctor Phil, quedó corto. Para más consejos me pueden llamar al 09. Cuéntame más de tu experiencia. Aquí abajo ponemos mi ley. Cuéntanos más de tus consejos paternales. ¿Tienen problemas con tus hijos? Danilo de Marte, ya está. Danilo José, no respuesta. Hablen con Marte, por favor. De hecho, voy a poner mi programa a salir los Martes. Pero tú no sabes. Cuando tengan consultas sobre algo de la familia, hablen con Martes. ¿Qué le gusta a tu hijo? Martes. ¿Qué le gusta a tu hijo? ¿Qué es lo que le atrae? No, mira. A mi hijo le apasionan muchas cosas. Su pasión, pasión, pasión. No. Es la robótica, el arduino, la programación, la electrónica. ¿Maneja código ya? Yo no entiendo nada. Yo solo lo veo. Lo veo que hace robots, les da comandos y no sé qué. ¿Hace robots? Sí, tiene todos los aparatitos y los arma. Les llama mucho la atención. Está en club de matemáticas de competencias. Nos interesa. Puede venir a hacer pasantías aquí. No, mira. Sí, un año. Ese niño no es hijo nuestro. O sea, es como que no sé dónde. Se lo cambiaron en el año. No, lo cambiaron. David y yo decimos, pero tú le haces a los números. No. Y a esto de la robótica, no. Arduino. ¿Qué es eso? El cable con nada. Pero tú sabes que en el camino, en el camino a lo mejor él puede poner la robótica y todos estos conocimientos al servicio de la música para la fundación, para llegar a nuevas generaciones. Mira, que me donen su trabajo. Todo se va alineado, claro. Vamos a explotar al niño. No, no, eso no está bien. A ver, la tecnología cada vez se vuelve parte más importante del mundo del arte. A mí lo que me parece súper interesante es que nuestros hijos, que los niños en general, reciban toda la información que le puedas dar. Entonces, como no hay un manual de cómo criar a un niño y tú no vas a saber si lo fregaste o no, hasta que el muchacho tenga 40 años. Literal. Exacto. Es así. No hay manual. Y todos sufrimos y decimos, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no sé, lo estoy dañando, no tengo ni idea. Bueno, con David dijimos, démosle toda la información necesaria. Vamos a darle piano, vamos a darle guitarra, vamos a darle lo que él quiera mientras le guste. Y de ahí, si quiere, este otro club bien. ¿Y deportes nada? Deportes, está en fútbol. ¿Pero le gusta? Le encanta el fútbol. Es jerarquero. Es muy bueno. Ya usa tu tarjeta apostando en las casas de apuestas. Ay, qué feo, qué feo. No, ñaño. No, 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 ñaño. Uy, estos chicos. No, ya tiene cinturón no sé qué cosa en taekwondo. O sea, el man es medio salvajito. Es un niño normal, común, feliz, libre. ¿Le gustan los videojuegos? ¿Le gustan los videojuegos? Claro que sí. Creo que a todos los pelados les gustan los videojuegos. Pero en eso somos bien brujos. Y desarma las cosas. No, tienes dos semanas sin aparatos. Oye, yo tengo amor y disciplina. Leo, un montón. Te cuento que yo tengo un tío. Yo también. No, que él desarmaba. Llegaba un VHS y el man lo desarmaba para ver cómo funcionaba. Ese era mi hermano. Así era mi hermano, desarmaba todo. Yo también de chiquito. Mi hijo ya está desarmando. Y le digo, no, no, eso no lo toques. Imagínate, te desarma el secador de pelo. Pero y volvía a armar y arreglaba o no. No, o sea, lo volvía a armar, pero siempre se le quedaba un tornillito afuera. Ese era mi hermano, Claudio. Qué desastre. Bueno, según mi hijo, dice que él quiere trabajar en la NASA, pero no porque le interese ser astronauta, sino que él quiere hacerle los prototipos a ellos. O sea, armarles sus cosas. Pero que eso de subirse a una nave y volar, eso no le gusta. Eso para uno. O sea, pero me sorprende que ya lo tiene clarísimo. Eso dice hace unos años, pero los planes van, como dice Javier, van cambiando. Deja que se enamore y todo se va. Claro, deja que venga. Ay, ya, porque no, no, ignora, cancela, cancela. A la primera novia todo se va a la mierda y el turético y la... Cancela, cancela eso. La robótica se fue al diablo. Mira, preocúpate cuando te pregunte, mamá, ¿a qué hora nací? Nada más. ¿Por qué? Porque una mamá le está preguntando su cosa de... Claro, su constelación. Para hacerle... Ay, no, cállate. Pero ya que hablamos del amor, aquí hay esta información. Leíste tu contrato. Leíste tu contrato. Son las canciones, hicimos dos listas. Una de las canciones que debemos dedicar o que dedicábamos cuando estábamos enamorados. Y las canciones que más escuchábamos cuando habíamos terminado. Total. A ver. Aquí está la lista. La primera creo que es... Sí, Bésame mucho. A ver, sí, Bésame mucho de Consuelo Velázquez. Estas son las enamoradas. Bésame mucho. ¿Alguna vez dedicaron esa canción? Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Yo no. Linda canción. Hermosa. Amor eterno de Rocío Durca. No, pues ñaño, eso es alguien que se muere. O sea, en teoría sí. Mala lista, entonces, devuelvo. La inteligencia artificial. Contigo en la distancia. Hermoso, pero nunca la dediqué. Nunca la dedicaron. ¿Tú qué canciones dedicas? Yo no soy mucho de dedicar canciones. Yo dediqué No hay cielo de Franco de Vita. Ay, qué hermoso. Yo no la dediqué, pero la... Linda canción. La disfruto, pero nunca la dediqué. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Linda canción. Linda canción. No hay cielo, mi amor. No hay cielo. Colorada con pecas. Colorada con pecas. Colorada con pecas. Ay, cuenta bien. No hay cielo, te amo. No me la novia de Javi. Desde el primer momento en que... Yo la canté con Franco de Vita. No me jodas. En el Rumiñau y en Quito. A mí es 25, 26, por ahí. Hermoso fue cantar con él. Franco de Vita. Bien, bien. El triste. ¿Cómo va a dedicar el triste? A ver, tú sí te sabes todas esas. Sí, pero esa no es una canción para enamorar, cuando estás enamorado. Pero cuando estás hecho cacho, pues. El triste fue decirnos adiós. Esa, ¿no? Eres tú, sí, esa. Eres tú. Eres tú, de Mosedades. Eres tú, como el agua de mi hoguera. Linda canción. Por amarte así, de Cristian Castro, obviamente. Chuta, no dediqué nada. Ñaño, eso es de tu época. Bendita tu luz, Maná, con Juan Luis Guerra. ¿Viene, Maná? Sí, lo máximo. Qué bueno que estén vivos. Qué increíble. Calla. Oye, pero ni una de Bad Bunny me has dicho todavía. Nosotros los hemos tenido en la radio, pues. Ni una de Karol G, de Bad Bunny, nada. Ay, no. Como dice Javier, Ñengo Tecnopop, no. Pero oye, esa canción es chica. Ahora tienes que dedicar. Oye, Karol G. I love her. ¿Qué? Sí, la amo. A mí me gusta la que contiesto. Contra la pared. O sea, mi amor, te amo. Escucha contra la pared, te la dedico. Canciones para dedicar cuando terminas con alguien. La cama suena y suena, ¿qué? Es que no sabes cómo me jodían con eso en la pared. Te dejo en libertad de Hush. No la escucharon. Es hermosa la canción. Es hermosa. Si tú no estás de Rosana. Ah, si tú no estás aquí. No sé. Ay, va. Pero eso para que vuelva era esa. Por favor. Nada fue un error, Coti. Claro. Nada de esto fue un error. Claro. Pobre, quedó con esperanzas. Ay. Ay, qué pena. Detrás de mi ventana de Yuri. Detrás de mi ventana. Esa. Esa es para planchar, ¿sí o no? Bueno, pero espérate. Esa es la canción del divorcio. Pero mejor de este gobierno de Yuri. Con el apagón. Qué cosas suceden. Qué cosas suceden. No me recuerden de eso, por favor. No hablemos de eso, que después hablamos del largo. Hay que reír. Me cuesta tanto olvidarte, Mecano. Me cuesta tanto olvidarte. Linda, linda. Wow. Ese hombre de la India. Ese hombre que tú ves ahí. Hola, Polina Rubio. Esa no es. Ella y él, de Ricardo Arjona. ¿Cuál? Es mejor así, de Cristian Castro. Es mejor así. Linda. Sí, buena, buena. Ya te olvidé. Yo la canté tantas veces que ya. Más que Cristian Castro. Claro, claro. Eso te iba a decir. Más que Cristian Castro la canté. No la he escuchado. ¿Quién como tú, Diana Gabriel? ¿Quién como tú? Y tengo de Remy Valenzuela, se va muriendo mi alma. Esa no la he escuchado. ¿Cuál es esa? Se va muriendo mi alma. ¿Cuál es esa? Ay, qué feo eso. No, pero ese más si lo tienen que haber hecho sufrido. A ver, pero normalmente hacemos eso. ¿Por qué lo hacemos? No lo entiendo. ¿Qué cosa? Cuando estamos deprimidos por amor, dolidos, sufriendo, escuchamos música que nos pone peor. Yo no. ¿Y tú qué escuchas? Ava, Erasure. Y es más, yo por medicina emocional dejé de escuchar. A ver, uno de mis discos favoritos de Erasure es Nightbird. Y llegó una época de mi vida muy fuerte donde yo trataba de equilibrar mi negocio, que es nocturno. Y me di cuenta que me estaba enloqueciendo por la... O sea, sonó raro que tu negocio es nocturno. Sonó raro que tu negocio es nocturno. Pero en qué momento me escuchas. Cuando mi amigo le digo, yo trabajo de noche, lo siento, y me quedan mirando raro. Yo soy el hijo de la madrugada como la canción. Oye, pero ¿cuándo escuchas esas canciones? Solo cuando... No, típico, vas en el carro... Pero ahí sale la radio. En el gimnasio, alzando pesas. Anda, tú a saber lo que está escuchando cada persona. Eso tú no lo puedes saber. Yo soy de las loquitas que en el carro van en el semáforo y estoy cantando como loca y grito y estoy apasionada. O sea, si estoy triste, voy cantando como loca canciones despechadas en el carro. Pero usted, ¿por qué canta bonito? Claro. No, pero cualquiera. Oye, entonces, ¿sabes de mí? Oye, pero qué horrible es cuando estás cantando en el carro y cuando te miras te están viendo. Te están viendo. Y tú llevas una hora cantando. Sí, sí, tú, Rodrigo, es lo que hay. Los únicos dos discos que hice lo que dice, Javier, fue obviamente con este disco, Nightbird Derasure. Me identifico porque también tengo momentos felices. Es más, hay una canción ahí que me encantaría que algún día cante Danilo, que es Sweet Surrender. Te diría muy bien, es divina. Pero ¿sabes con qué disco? Sí me di palo en una época de mi vida que estaba con un amor imposible. Que nunca salió el clógeno. ¿Nunca salió el clógeno? Marica, escucha. Pero puede. Pero el disco. Hay esperanzas. Ruta, espérate, Ruta Melancolía, de Verde 70. Oye, y yo lloraba, pues, o sea, y no sabes lo que era. ¿No salió el clóset? No, 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 no voy a decir. No voy a quemar. ¿Acaso se lo voy a quemar? O sea, el man está en el clóset. Él sigue alternativamente. Deje así, no lo queme, no lo queme. No, por jamás, no. Pero fue una época dura para mí. Mira lo que pone en bolacha. Ya, déjeme decirlo. Oye, pues, escúchame. ¿Qué manera de joderlo? Ruta, Ruta, Ruta. Roberto no va a volver. No, ya salió, ya salió igual. Porque, a ver, todo el mundo tiene que ir por los últimos años. Ya salió. Que salió del estuche el saxofón. ¿Qué van a decir ahora? Es que así son. Yo te dije, prepárate. Yo en el camerino te dije, prepárate. En todo caso, Ruta Melancolía creo que es una de las mejores producciones de álbums que ha habido en Ecuador. Me encanta. Pero ese álbum, si te das cuenta, es lo que tiene que ser un álbum de verdad. Es un storytelling de principio a fin, donde van jugando con un montón. Pero quiero saber la historia. Ay, no, y despacio. Salió, no salió. No, no salió. Y despacio me choqué, murí llorando. No, no salí y dejé de manejar. O sea, con eso te digo todo. Y me acuerdo justo el momento que me chocó cuando dice, estoy harto de fingir que tengo mucha suerte. Y pum. Partí un taxi en dos. Gracias a Dios. Ves él en la historia, Rosa de Guadalupe. Totalmente. Pero en mi caso se llevó una orquídea, perdón. Y si él es lunes y él martes, yo soy domingo de bronce. ¡Basta! Pamela, Estefanía, muchísimas gracias por venir. Gracias. Que no sea la última. ¿Estás divertido? Me he divertido mucho, sí. Venga, no la hueva frita, ya. Se acabó el taxi. Yo soy la hueva frita, venga. Cuando quieran. Y ahí sí, hablo de largo. Mira, tenemos comida. Digo nombres, los quemo a todos. Tenemos comida muy rica. Somos Ama la Jama. Ama la Jama, la bañera. Ama la Jama. Ahora sí, ya, puedo probar. Un restaurante vegano repleto de amor. Por si acaso, Pamela no comía porque no quería que se le vea entre los dientes una manchita, que es normal. Como los brackets. Bueno, Ama la Jama es un restaurante vegano repleto de amor y sabor. Es como ir a casa de la abuelita donde siempre tienen algo especial para ti. Buena sazón. Te esperamos. Tienen comida típica, hamburguesas, bandejitas, burritos y mucho más. Los almuerzos son deliciosos. El Instagram, Ama la Jama, ese. Nos han traído una hamburguesa de lentejas, un sándwich, ¿qué más? Por aquí unas... Otra picadita. Unas picaditas. Un servicio de catering. ¿Picadita de qué es? La picadita con unas salsitas. Tiene carne de lentejas. Todo de lentejas. Tienen servicio de catering. ¿Sabes qué me parece? Qué bueno, ¿no? Me parece súper buena opción. Bueno, nosotros estuvimos este año con Axel, el artista, en Yo me llamo, todos estos meses en Ecuador. Y él es vegetariano. Y qué difícil. Bueno, ahorita ya hay un poco más de mente abierta con él. Un poquito. Pero qué difícil. Qué pena que me daba que cada vez que íbamos a un restaurante decía... No tienen el menú. Un huevo vegetariano y lo quedan mirando. Y dicen patacón con queso. Le decían, tengo arroz y le puedo poner un huevo encima. Y yo decía, trágame tierra, Ecuador, por favor, señores. Bueno. Abramos. ¿Cuál es la vaina? Hay que llevarlo. Eso lo llamamos huevos fritos. Amas las amas. Mi hermana. ¿Por qué se llama huevos fritos? Por eso, pues. ¿Por qué? Porque pega con todo. Ay, es verdad. Ah, viste que sí hay un concepto creativo detrás del nombre. No sabía que era por eso. Este martes se dejaron peleados. Sí, viste. No sabía que era por eso. En verdad no es por eso. Pero sí. Pero, ¿y ese color amarillo es por algo también? ¿Por qué? ¿Por Barcelona? No, estudiamos que ese color atrae más a las... ¿El que ibas a poner? ¿Un huevo verde? No, pero un amarillo más fuerte no sirve. ¿Que el amarillo atrae qué? ¿Qué? Abundancia. Claro. La huevo. Gracias. Ay, mira. Gracias, gracias. Esa risa es auténtica. Yo me río igual. Gracias por la invitación, chicos. Gracias a ustedes. No, la pasada. Salúdalo. A David. Arutunian. A ver, diga Arutunian. Arutunian. Díganlo. Arutunian. Arutunian. Ya, listo. Mi hijo ya puede decirlo. Lo escribe en la... Todos los días en la escuela. Lo logró usted después. Yo te olvidaste. Arutunian. Perfecto, perfecto, perfecto. Cuídense mucho. Gracias, familita. Saluda a tu familia. Me encanta verlos. Me encanta verlos otra vez. Muchas bendiciones y éxitos con este nuevo proyecto. Tú sabes que mi mamá... Empezó ayer, ¿no? Empezó ayer el nuevo proyecto. Así que síganos en redes sociales. Vamos a ir la claqueta de todo, por favor. Todo, todo. Ahí vamos a decir todo. Pero dilo de la mamá, por favor. Que me quiero reír. Mi mamá te ama, te quiere, te adora. Me quiero reír. Pero no, no, no. Me quería reír. No porque mi mamá lo admiraba en televisión y decía el muchacho, no. Porque lo conoció en pasillos en Ecuavisa cuando yo era Paquita y Javier siempre fue un caballero. No, pero lo que pasa es que Sandrita, ¿no? Era un amor Sandrita. Sandrita era guapísima. Es. Es. Es guapísima. Ah, señora. Levantaba polvo. Y en mi cabeza, señora bonita. ¡Ay! ¿Cómo es chupa con tu gato? Chupa con tu gato. ¿Cómo chupa con tu gato? No, mándale un beso. Mándale un beso a tu papi también. Los quiero mucho. Los respeto. Gracias, Javier. Y a tus hermanos. Ay, yo sí. Si a ti no te veo, a tus hermanos peor. Ay, yo tampoco los veo. Que ya duermen en el mueble, papi. Ay, que ya se mandan al sillón. No, la rubia con pecas no es. La colorada con pecas. Colorada, colorada con pecas. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ay, qué bien. Gracias por la invitación, muchachos. Los felicito por su programa. Está muy divertido. Ven siempre, por favor. Me da gusto que hayan leído su contrato y que lo hayan respetado hoy conmigo. Y cuando quieran, aquí está la hueva frita. Pame, Pame. Y antes de despedirnos, cuenta con nosotros. Esta es tu casa para lo que necesites con la fundación. Arce, Javier. Estaremos ahí. Sí. Gracias. Nosotros también apoyamos todo lo que sea el arte, lo que es realmente nuestros artistas. Por favor, amén, gracias. Sigan haciendo arte, por favor. Gracias, muchachos. Nos vemos. Llegó a ustedes. Como el par, como el par. Toda la gente llega y se conecta con mi flow. Si con Xtreme navegas todo el mundo dice wow. Es Xtreme, es Xtreme. Xtreme, un mundo de posibilidades. ¿Qué te hace sudar? Solo un especialista como Rexona Clinical te ofrece tres veces más protección en cualquier situación. Como el sudor de la primera cita. Y el sudor de una entrevista de trabajo. No importa que te haga sudar, Rexona Clinical te da tres veces más protección en cualquier situación. Encuentra también el Sachet Clinical por 25 centavos en tu tienda más cercana. Tomarme unas bielas con la gente después del trabajo, pinta bien. Tener una meta en común como pareja, pinta bien. Invitar a unos panas a inaugurar mi casa nueva, viendo partidos de fútbol, pinta bien. Que mis hijos se diviertan en casa, pinta bien. Calidad, duración, ahorro garantizado. Con más de 1950 colores. Pinturas unidas. Pinta bien. Cuando tengas problemas legales, hay varios aspectos que debes tomar en consideración para la mejor defensa de tus intereses. Experiencia, capacidad, preparación académica, confianza y seguridad. Todo eso lo encuentras aquí. Deja tus problemas legales en nuestras manos. Estudio Jurídico, Rosero y Asociados.